Y el que volvió a aparecer ya después de la salida de la casa de los famosos, después de 50 días, no sé cuántos habrías estado ahí, Adrián Marcelo. ¿Y dónde aparece Monterrey? Sí, en su programa, Hermanos de Leche. En su programa con este, con el otro simpatiquísimo, ¿cómo se llama? Iván Lamole. Lamole. Lleno de gracia. Yo pensé que iba a ser de gracia. No, 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 imagínate, soy la menos indicada para hablar de los kilos de más, dije lleno de gracia. Un poco de gracia y otra cosita. Lleno de gracia, de simpatía, no, hombre. No lo conozco, no puedo extener un punto de vista, yo lo que he visto no me simpatiza, como decía Kiko, no me simpatiza, pero a lo mejor sí es muy simpático, ¿no? Seguramente. A ver, ¿qué fue lo que dijo Adrián Marcelo? Escuchemos. Créeme también, güey, salir y ver, güey, que el vato está en el baño, de que, hijo. O hacer pinches comparaciones como fue, mi participación fue como un niño en una escuela que entra, mata a todos y después es y su... ¡Laura! Vato, yo veía eso en casa de mis jefes con nieve de la sultana de melón y de nuez combinadas. Y mamá haciéndome hot cakes y era de que, ¿qué, güey? O sea, es en mi ego, güey, en mi orgullo ver que un cabrón que yo crecí viendo, que tiene 33 años de carrera... Se le movió el ojo. O sea, ver eso, ver ese nivel de aprensión, era hermoso. Porque, pues, mi participación ahí no la voy a justificar, ni voy a ofrecer nunca una disculpa. Venían cosas peores, güey. ¿Con qué? Iba a ser de que no te voy a hablar a ti, le voy a hablar a tu mamá. Señora, mire, este es el producto de... Y señor, este es el producto... ¡Laura! ¡Laura! O sea, no iba... ¡No lo borres! ¡No lo borres! Ya estoy esa... En verdad, eso iba a ser, güey. Iba... Pero qué bueno que no. En un juego en donde hay cuatro millones de pesos en premio y en donde se te dice claritamente quién va a entrar, no puedes pretender, güey, que... que... victimizarte, o sea, va a ser... Les funcionó, pero no al cien, güey, ve. No le compraron la historia de víctima y por eso... No en tercer lugar y en cuarto, Arad. No se las compraron, güey. Si no, Arad tendría que ser el ganador. Si yo fuera la clase de villano que quieren hacer ver de mí, ¿quién tiene que ganar, güey? Pues, ese es un héroe. El héroe, güey. Este storytelling... ¿Y quién era el héroe? Arad o Gala. Yo decía eso. Yo me voy a colgar de tu carrito y me voy contigo a la final, güey. Porque yo lo que cobro por semana, mando, voy a sacar más que tú ganando el premio, güey. Menos los impuestos. Entonces... Me encanta, güey. ¿Qué, güey? Pero papá dijo, la mujer de hoy... Ataca como hombre y se defiende como mujer, güey. Está... Parece de viejo... De viejo gacho. Pues está de viejo de boomer, güey. Pero pues la neta, le doy vueltas, la mastico y es de que... Y deja tú, cabrón. Parte todavía de mi catarsis. Es una cosa que veo que empieza a ser tendencia y es que es muy peligrosa, cabrón. Tienen que cuidarse mucho los pelados. Nada de andar llevando a mujeres a sus casas después de los antros, güey. Tengan mucho cuidado. Da ese consejo, da ese consejo. Inventar, carnal. Dos veces me pasó con esta chica, güey. Una, güey, diciendo que yo le llamé prostituta al día siguiente después de la discusión. Lo cual es falso. Y la última ocasión, la última discusión que tuvimos diciendo que la suite se la habían quitado porque yo la violenté, güey. Que me la habían quitado a mí, la suite, porque yo la violenté. Las dos eran mentiras, güey. La suite me la quitaron porque comploteamos y se ganó una moneda de gomita y me bajaron, güey. Pero nunca por violentar a... Créeme también, güey. Salir y ver, güey, que... Pues bueno, Gus. Él tiene todo el derecho de dar también su versión. Por supuesto. ¿No? De decir que no va a ofrecer disculpas, que él cree que actuó como tenía que ser. Obviamente se sabe que tenía... Súper decente. Muy bien estudiados a todos los que iban a entrar. O sea, pero a todos los estudió perfectamente. ¿De qué pie cojeaban? Sí, sí, sí. Digo, me dice mucha gente que es un genio. Yo no sé si es un genio. Yo no tengo esa capacidad para saber quién es genio y quién no es genio. Yo soy muy güey en eso. Sí. Sí. Este... Pero sí me parece... Que es un cuate muy sobrado. Eso sí lo creo. Y fíjate que también en alguna parte de la entrevista, que aparte que dice que no le va a pedir perdón y disculpas absolutamente a nadie, dice que Televisa eran los que no lo querían tener ahí dentro, que Endemol eran los que obviamente querían que siguiera dentro de la casa, porque este... pues porque a ellos les convenía. Pero que Televisa ya no lo quería, ya no lo quería más. Sí, a ver, hay dos. En esta es Endemol, que es la casa productora, la casa que hace el reality, los creadores del concepto y que por contrato lo tienen que hacer ellos a la par con la empresa Televisa, que es la pantalla. Entonces, según Adrián Marcelo, Televisa ya no quería que estuviera ahí, nada más porque se habían madreado a todos los televisos, ¿no? Y Endemol gana exactamente igual con o sin patrocinadores, es bronca de Televisa ya. Entonces, pues, ¿qué posición tan cómoda de Endemol? Que se queda Adrián Marcelo haciendo mierda a toda la gente y a todas las familias de hablando de las mujeres y de hablando y maltratando y demás. Y Televisa, que es la que da la cara ante una audiencia y una credibilidad ante un público, son los que ya no lo querían. Entonces, pues, perdón, pero yo me inquilino por lo de Televisa, perdón. Sí, no, ya había atacado muchísimo, ¿no, Gus? O sea, no podía seguir dando ya esa imagen y también en parte de la entrevista él dice que no se dejen llevar por todos los titulares de las notas que puede uno leer o que puede ver a través de las redes sociales, que no se dejen llevar, que porque es como si él se dejara llevar por la noticia que dicen de Odalis de que intentó matar a su padrastro. O sea, cosas fuertes, Odalis Ramírez, que le preguntan sobre lo que pasó en ese momento, que fue lo que desató toda la bronca, ¿no? Cuando Odalis en la transmisión le dice sobre qué fue lo que pasó y por qué dijo eso de que otra mujer más a la que iba a maltratar, ¿te acuerdas? Que fue lo que desató toda esta situación y que Odalis la dejó callada y que Odalis no se supo manejar en ese momento. Odalis la esposa de Fato Borghetti, sí. Exacto, la que fue la conductora y que se criticó mucho porque… La fraquita. Ajá, guapísima, porque en ese momento no supo manejar esa situación y él dice que evidentemente fue algo que le pidió Televisa que lo hiciera, pero que de ahí a que supiera manejar ese momento, pues que ya no supo hacerlo porque él la dejó callada y fue cuando precisamente dice, pero no se dejen llevar por todo lo que se dicen los titulares de las noticias porque es como si yo creo de Odalis que ella trató de matar a su padrastro. Bueno, qué fuerte, ¿no? O sea, es un chavo, bueno, un señor, mega inteligente Gus, pero que sabe darte por lo más bajo a un ser humano.